¿Sabes cómo es el proceso al llegar a migración en Estados Unidos? Síguenos en el resto del video para conocer 5 maneras sencillas de pasar este filtro y no olvides suscribirte. Aunque tengas una visa aprobada para viajar a Estados Unidos, en cada entrada al país debes pasar por una entrevista con un agente de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. El agente de CBP te realizará una serie de preguntas cuyo objetivo es confirmar que realizas un viaje temporal a Estados Unidos y que regresarás en menos de 6 meses a tu país de origen, si es que vas con visa de turista. También quiere asegurarse de que no viajas con propósitos ilegales y que no llevas más dinero del permitido o artículos prohibidos. El oficial de aduanas tiene la última decisión sobre si permite tu entrada o no a Estados Unidos. Si tiene dudas, tras la conversación puede enviarte con otros oficiales a una inspección adicional. Estas son algunas maneras sencillas de pasar migración. 1. Saluda en el idioma que te sientas cómodo. La entrevista con CBP puede ser en inglés o en español. Si estás nervioso, conviene saludar en español y si el oficial continúa hablando en este idioma, puedes seguir la entrevista así. Si cambia el inglés, tendrás que adaptarte. Es muy común que en las familias pasen con un oficial que habla español, pero este también depende mucho de la ciudad que visites. Por ejemplo, hay más oficiales que hablan español en Orlando o en Los Ángeles que en Boston. Que tu visa coincida con el motivo del viaje. La clave para pasar la entrevista a la primera es que tu motivo de viaje coincida con tu tipo de visa. Por ejemplo, la visa B1B2 sirve para visitar Estados Unidos por turismo, para hacer compras, visitar familiares o hacer negocios sencillos. Si entras con una visa de turista y vas a un parque temático o a visitar familiares, te permitirán la entrada. Pero si vas a trabajar o a estudiar, puede negarte el paso o enviarte a una segunda inspección. Los oficiales de CBP quieren asegurarse de que tu visita a Estados Unidos es temporal. Lo más sencillo para comprobarlo es mostrarles la reservación de tu vuelo de regreso a tu país de origen. Si ya lo tienes, imprime la hoja y muéstrala al pasar por migración. Si no tienes un vuelo de regreso ya comprado o viajas por tierra, puedes mencionar la fecha tentativa de tu regreso. 4. La duración de tu estancia debe hacer sentido con las actividades que harás. 4. Apréndete la dirección a la que veas y cuántos días estarás. En migración suelen preguntar a dónde vas. A algunos oficiales les basta saber la ciudad, otros preguntan por tu hotel o alojamiento y algunos más piden la dirección completa. Conviene aprenderse la dirección para no ponerte nervioso frente a ellos. La clave para pasar la entrevista a la primera es que tu motivo de viaje coincida con tu tipo de visa. Por ejemplo, visitar Disneyland con una visa de turista B1-B2. Y deja claro que tu viaje es temporal. Para esto puedes apoyarte de tu reservación de hotel o boletos de avión de regreso si es que ya los tienes. También apréndete el número de días o meses que estarás en Estados Unidos, pues casi siempre lo preguntan. Y recuerda que para la visa de turista, tu estancia debe ser menor a seis meses. 5. Sé claro, conciso y di la verdad en tus respuestas. Los oficiales de inmigración tienen preguntas muy puntuales. Responde únicamente lo que te cuestionan. Por ejemplo, si te preguntan a dónde vas, basta con dar el nombre de la atracción turística, ciudad u hotel. Está bien decir, voy a la ciudad de Nueva York a visitar la Estatua de la Libertad. En cambio, responder, voy a la ciudad de Nueva York a visitar la Estatua de la Libertad porque aquí vive mi mamá desde hace 10 años, seguramente desencadenará preguntas sobre quién es tu mamá y por qué vive en Estados Unidos. También cuida tu lenguaje corporal y tu manera de hablar. Si te escuchan o ven titubear, pueden hacerte más preguntas. Para conocer todo lo que necesitas saber para tu próximo viaje a Estados Unidos, visítanos en videousa.mx. M.A.X. 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 Gracias.